Ayer llegó una notificación que un grupo de trabajadores, tres trabajadores específicamente, le llevaron unos escritos al ciudadano gobernador. El personal mortificado, porque supuestamente ellos es lo mejor que ha pasado por aquí, llamaron a esta reunión. Yo lo único, creo que una cosa es a través de la serie, que estamos haciendo diligencia desde hace un buen tiempo. Como hubieron varias alternativas, existen algunas. Otra es que supuestamente yo hablo de una. Yo le dije en una reunión hace una semana, que alguien que lo tomara a mal es porque se pica. Yo lo que dije fue, y vuelvo a repetirlo de los medios de comunicación, específicamente con mis palabras, nosotros somos y tenemos razas internas y animales. Unos hacen el papel de serpiente, otros hacen el papel de tiburones, otros de palomas. Y yo soy león. Los leones rullimos duro. Pero el mismo daño que hace un león cuando grita duro y toma a la víctima y la mata, hace la serpiente, sirvando flojito y dándole el veneno. ¿Sabes? Solo que estamos en ese trance. Eso fue lo que yo dije, lo repito. Nosotros los revolucionarios asumimos responsabilidades ante el ciudadano gobernador. Aquí hay una manipulación desde mediados del año pasado. Desde mediados del año pasado han venido trabajando juntamente con el ex administrador de aquí. Y el gobernador sabe qué tiene aquí. Por eso me advierte las cosas cuando llega. Sabe que esta oficina, esta dirección, mira, se logró. Él me dio una orden a mí y no a mí nada más, a todos los directores. Hacer todo lo que tuviera que hacer para generar la confianza primero en los trabajadores de la institución y después hacer todo lo que tuviera que hacer para generar la confianza entre la institución y el pueblo. Que el pueblo se viera involucrado en su institución. Si alguien quiere ver si es así, si lo logramos, aquí está el personal. La inmensa mayoría del personal. Si alguien se confundió conmigo, trabajó en la otra administración y se confundió conmigo creyendo que yo me iba a sentar aquí, agarrar un grupito y agarrarle los beneficios todos a un grupito, se equivocaron. Yo soy un hombre de pueblo. Yo soy un hombre socialista. Asumí un proyecto. Y todos aquí son trabajadores y son seres humanos. Y si llega medio para un trabajador, para todos los trabajadores, ese medio yo le daré un centavo a cada quien. Aquí jamás y nunca, jamás y nunca, desde la primera administración, se le había dado un adelanto de prestaciones a unos trabajadores. Yo los llamo. Vénganse con nosotros. Siéntense que también son trabajadores, hermanos, de estos trabajadores. Seamos felices todos. Yo estoy aquí con una orden. Tratar de hacer felices a todos los trabajadores y a todos los productores. ¿Quieren ver si los productores están molestos por algo? No, eso cualquiera de los que están aquí, que no lo hacían antes, son cuadros de los productores. Cualquiera, pega un grito ahorita y ponen un poco productores ahí. Hay un enlace, un hilo umbilical, que yo me voy mañana y queda. Eso es un logro. Yo me voy mañana y queda. Que el vocero de los trabajadores llame un grupo de productores. Necesitamos aquí un apoyo. Y viene. Antes no. Antes era el presidente que se reunía con los productores y no tenía el enlace de los productores con los trabajadores. Hay que hacer una hermandad. Es necesario construir una hermandad. Y lo voy a seguir haciendo. Lo voy a seguir haciendo con los trabajadores y los productores. Si quieren ver productores y quieren ver si los productores están bien y viven felices, bueno, avísenme. Que yo pego un grito y pongo mil productores ahí. Yo no tengo ningún problema. Si fuera malo, no estuvieran los productores conmigo. Si fuera malo, la mayoría de los trabajadores no estuvieran aquí. No confundan. Humildad con cobardía. Que no soy cobarde. Solo soy un ser humano humilde. Que le abrí mis brazos. No solo por mí. Sino que tengo una orden.